buenos días y espero que se encuentren muy bien el día de hoy estoy limpiando hoy mi casa a mí me gusta empezar con la cocina siempre la cocina para mí tiene que estar bien limpia y bien olorosa a fresco a limpio y así empiezo el día les voy a mostrar un poquito de lo que uso lo primero que siempre trato de tener es agua caliente ya la puse a calentar se está calentando ya hirvió un poco entonces no más lo voy a dejar en este tiempito que se enfrió poquito la voy a poner bien caliente siempre uso un frasco una cazuela con agua tibia entonces le echo mucha agua caliente empezamos con agua caliente eso es lo que uso siempre el vinagre el pinol siempre uso este pinol ajax o alguna razón no tengo ajax uso mister clean el amarillito hay otro que huele a gain como el jabón de lavar gain también está muy muy rico este me gusta porque deja un olor a limón bien fresco y los dos están bien este o el de que trae gain lo encuentro en el área de dólar general saben que en el dólar si ya nada está dólar todo está a dólar y 25 centavos desde hace ya tiempo donde yo viví antes tenía un dólar general a pie de la casa como ahí en la esquinita y ahí siempre tienen un pasillo que todo está dólar tienen artículos de limpieza cosas para el hogar como para la cocina para el baño tienen un buen de cosas y allí en el dólar general es donde encuentras estos del ajax huelen bien rico dejan tu casa oliendo bien rico por si tienen uno ahí cerquitas ustedes pues ya saben yo siempre busco esa área del dólar este es el que teníamos lo compré en octubre ya casi no tiene nada lo compré en la tienda de burlington lo compré y ya ya se acabó entonces vamos a sustituirlo por este este lo encontré en la tienda de crogers y huele también muy muy rico y esta marca casi ya en todas las tiendas lo tienen también no son muchos trapos todos estos estos son para secar aquí tengo más para secar y estos son como para limpiar con los pinoles o bajas que estoy usando con los químicos pues que esté usando también con estos enjuago limpio ya en jabón o enjuago sacudo y estos no más son para secar tengo bien muchos pero es por lo mismo y luego acabando hoy todo el día estado bien nublado no me dan tantas ganas de limpiar cuando el día está nublado pero ni modo te voy a abrir estas persianas para que haya que entre aire aquí en la casa de las ventanas y voy a limpiar y sacudir aquí también que entre un poco de aire fresco aquí en la casa para que si era cuando están cerradas pareciera que no se junta basura pero si hay mucho polvo por eso vamos a sacudir así se ve otra cosa que vamos a abrir es aquí para que corra el aire que circule bien el aire un ratito esta puerta queda afuera que abrí el garage desde la mañana ey 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 véngase para acá cuchi no tienes oídos hey no te distraigas se me hace que no va a ser una muy buena idea que no van a dejar medio entre cerradas mientras abriarte así para que corra el aire y 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 ya quedaron muy limpiecitas Y ya están oliendo muy rico Que es lo mejor Que huelen bien, bien sabroso Bien, huelen a limpio y huelen bien fresco Aquí se ve como quedó más limpio Todo esto estaba bien oscuro Pero ya quedó mejor Las esquinitas se las voy a... Ya quedó mejor Ahora sí, a cerrarlas Cerrar la ventana Ya nomás nos queda la última De cerrar Listo Quedaron muy, muy limpias Brillositas Y huelen bien rico Huelen bien, bien rico A limpio y fresco Miren amigas Este pollito ya creció tanto Que se sale solo de su casita Ahí le arranqué cartoncitos a Freddy Para que lo estuviera cambiando Se me hace que se lo voy a llevar a mi mamá Porque él ya se siente grande Él ya está grande según él Y se sube aquí arriba Salta Y ya se queda abajo Aquí arriba pues Ya se cree niño grande Se cree ya un señor pollo ¿Qué haces allí? ¿Ya te crees muy grande? ¿Ya te crees muy grande? ¿Ya te crecieron tus alitas? Vas a hacer un pollo muy bonito Una de las cosas por las que siento que él se sale Es porque ya está grande Y otra porque quiere la luz del foco Yo creo que abajo en la caja le da mucho frío Vamos a usar este de aquí Que es el pinol que yo uso de toda la vida Para trapear mis pisos Que huelan bien rico Para los trastes igualmente Hervimos el agua Este es usualmente para la lavadora de trastes Pero voy a usarla hoy Con poquito jabón de trastes Que ya sería mucho El agua caliente lo deshace Esta mixteadura Ahí está Cuando uso este compuesto del down Con un cuadrito de estos Yo uso guantes Es muy fuerte la combinación Entonces me deja las manos un poquito incómodas Por eso entonces no es de que tenga asco O de que no me guste lavar trastes Es por las... También incluso si usara cloro Usaría mis guantes Porque mis manos me quedan como bien incómodas Bien como rasposas A veces me quedan como con comezón Y a mí no me gusta eso Vamos a lavar los trastes Para que la cocina huela pues mejor Y esté más Yo siempre digo Los trastes se tienen que lavar En cuanto... Si se puede En cuanto comamos O si no pues despuesito Pero que no duren mucho Porque si no Si la casa sí se huele a comida Porque es comida lo que se queda ahí Entonces A lavar los trastes Y el zinc Esta mixteadura que hice De esos dos jabones Lo hago también para lavar las parrillas de la estufa Y quedan bien bien limpiecitas La estufa también queda bien brillosa Porque es de un material como plateadito Stay in the steel Queda muy muy brilloso Se los recomiendo Con estas azules Lavamos aquí Todo aquí Se nos le echamos Un poquito de spray De este Un poquito de jabón Huele muy rico Esta área ya huele súper súper rico De repente hay que ponerle un poquito de vinagre Este es un trapo limpio Ya lavado Nomás para que le de un buen brillo aquí Varias de ustedes me dieron este consejo Jabón con vinagre Y también he hecho ese paso En vez de jabón con spray He hecho el jabón con vinagre Yo ahorita nomás le quiero secar Con poquito de vinagre Y listo Para que Brillen muy bonito Mr. Clean Deja esta pared bien brillosa Me encanta Me gusta mucho usar Este producto En esta pared Porque lo deja brillosísimo Amelie está ayudando a limpiar el refri Con las dos manos a mí Vamos a enjuagarlos Para que lo seques otra vez Lo enjuagues Y se le caiga todo el jabón Con Mr. Clean Mira yo te echo un poquito Huele rico ¿verdad? Que quede bien brillosito Oh, ¿verdad? ¿Sí? Wow, Mili Te quedó bien brillosito Y huele bien rico Ahora te quedó como un espejo Aquí también le vamos a poner Mr. Clean Para que quede bien brillosito ¿Ves que queda bien brillosito? No Gracias ¿Ahora quieres reprender esa vela? No, ya Se la pasa prendiendo Todas las velas aquí Ya, qué listo Ay, huele bien rico La cocina Huele súper rico Este poquito De travieso Hey ¿Qué tienes? ¿Por qué te quieres ir? ¿Ah? ¿Por qué te quieres ir? Ya estoy creciendo Ya Ya no quiere estar Ahí en la caja ¿Quiere estar de travieso? ¿Verdad? Ay, chistoso Tú también Ay Qué alas Qué bonitas Qué bonitas Qué bonitas alas Ay, chiflado ¿No? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Listo La Eme le quiere ayudarme Porque dice que quiere que acabemos rápido Está emocionada que quiere empezar a empacar su maleta Aquí los ponemos por mientras Sí Sí, ya ven Ándale Listo ¿Qué? Ay Ya se bajó Señor ¿Qué anda haciendo? Señor ¿Qué anda haciendo? Señor ¿Qué anda haciendo? ¿Qué anda haciendo? ¿Qué anda haciendo? Mételo Mételo a su cajita Yo creo que tiene hambre Mami Por eso se salió Ahí Ahí Dale Dale Sí, sí sabe mi baby Sí, sí sabe limpiar Nomás que se ponga Ay, mi corazón Listo Gracias mami Quedó bien bonito Y bien limpio aquí Ahora la estufa Que sí está sucia Vamos a quitarlas Estas Aquí Arriba de la otra Las voy a ir esprayando ¿Ok? Así las dejamos Por un ratito Después se necesita Agua caliente Vamos a hervir Agua ¿Tiene? ¿Ya? Ajá Bueno, para la estufa Necesitamos un cuadrito Para poner mami Y agua caliente Y ya con eso Ahora la esponja ¿Nella lo quiere hacer? Sí Hay que dejarlo hacer Pues Ay, mi corazón Todo esto es grasa Todo esto es aceite Chivito ¿Verdad? No, no toca mami No, no toca mami Lo escuro es poquito Y luego acá Aquí andas otra vez Híjole Señor ¿Ya le gustó salirse? Mañana se le quita Lo malcriado ¿Verdad? Hay que seguirle Wow, mami ¿Eres una experta En la limpieza? ¿Por qué tú? ¿Por mí? Ay, mi cielo Dice que esto Está muy divertido ¿Verdad, mami? Sí Me gusta que este jabón Deja un brillo Bien bonito La niña no le talló Y aunque no le talló Muy duro Como que ya se están viniendo Las cositas Lo que está pegadito Y así quedó Nuestra estufa Bien limpiecita Y bien shiny Bien brillosita Limpiados de Emily López ¡Ay! 1 una vela más emily quiere prender todas las velas que hay en la casa y todas aquí en la cocina las grandotas estas velas son enormes como pues están como el tamaño de mi mano y las compré en sam's hace tiempo cuando empezó la primavera y todavía están usamos los prendemos de vez en cuando y nos van a durar mucho y así quedó ya la cocina el comedor la sala todo 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 quedó bien limpio y quedó oliendo súper súper rico también porque emily prendió casi todas las velas empezamos con esta y ya emily de ahí quiso prender todas las velas que encontró pero así quedó quedó muy muy limpio pues ya ya nos vamos nosotros a listar maletas con la casa y los pisos bien bien limpios pues estoy bien contenta que ya le quedó la casa limpia una de las cosas que me hizo sentir un poco triste cuando andaba sacando las bolsas de quienes y yo tenía muchas bolsas de cosas que saque el del coche y del auto ahí estaba uno de mis perfumes que yo tenía en el auto uno de mis perfumes favoritos todo lo puse en el piso rápido y pues yo creo que lo hice muy rápido y muy recio y se me quebró se lo voy a enseñar está bien quebrado este pedazo se como que se cayó aquí de esquina no es que no lo quiero tocar porque era mi favorito y además le quedó poquitito ahí adentro y estaba casi lleno lo malo por algo pasan las cosas entonces aquí nos despedimos yo y emily está emily también nos despedimos que les vaya muy bien ahorita vamos a ir a hacer una comprita porque unas chamarritas que le compré a gucci y no le quedaron los vamos a ir a regresar y eso es lo que vamos a hacer ahorita y revisando ahora sí la maleta y ya de allí esperar hasta que nos digan cuándo nos vamos a ir pero ya tenemos que estar listas y pues así así quedó nuestro día nuestro día de limpieza que dios les bendiga muchas gracias por estar aquí con nosotros los queremos mucho sí gracias hasta pronto sí gracias yo te voy a extrañar mucho mi bebé yo te voy a extrañar mucho bebé yo te voy a extrañar mucho bebé ay mi cielo se quiere venir conmigo ay mi amor sí sí no se quiere ir contigo agárralo mami para que lo pueda amar a ver va mi amor va mi chiquito ay mira como nos ve ya se va con su papá a trabajar I love you te amo no se quiere ir bebé ay qué guapo te ves allí pues qué guapo adiós mi amor mi chiquito bebé no te bajes ay se cuiden bien y que estamos juntos sí muy pronto bye Gucci mi chiquito mi chiquito sí 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video